Quizás no tengo una herencia Segura aquí en la tierra Pero sé que en el cielo sí Dios ya me la reservó Y es incontaminada También es incorruptible Y por eso no me preocupo Porque ya la tengo yo Esa es mi fe Que si le soy fiel Nunca, nunca la perderé Porque ya la declaré En el cielo la tengo En el cielo la tengo En el cielo la tengo yo Dios ya me la reservó En el cielo la tengo En el cielo la tengo En el cielo la tengo yo Dios ya me la reservó Quizás no tengo una herencia Segura aquí en la tierra